Hola amigos de MD Latino, Arnold Classic, Ohio, campeón de men's physique 172. Esta es mi rutina de espalda y tríceps. Empezamos con un jalón de polea, a manos cerradas, codos en frente, para trabajar la zona media de la espalda. Si se dan cuenta, vuelvo a decir, es agarre cerrado, codos hacia enfrente. El siguiente ejercicio es un pull-ups, brazos ahora son un poco más abiertos para trabajar los dorsales, igual los codos hacia enfrente. Inhalamos al subir y exhalamos al bajar. Para trabajar otra vez zona media, hacemos un remo con barra olímpica, igual agarre cerrado, codos hacia atrás. El agarre cerrado incumbe de las manos inversas, derechas. Hacemos el sostén arriba, inhalamos y exhalamos. Inhalamos al bajar, exhalamos al subir. El siguiente es un remo, el cual es individual. Si se dan cuenta, al bajar no estiro el brazo, solo hago el movimiento con el hombro que estira el dorsal. Exactamente el trabajo es en el dorsal. Inhalamos al elevar y exhalamos al bajar. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Ahora pasamos para tríceps, el 3 francés, el cual es en agarre cerrado, los codos los cierro y se dan cuenta del codo a la axila son 90 grados, pero el movimiento no es recto, es elevado hacia la cabeza e igual es giro hacia arriba. Pasamos a la polea con trenza, trabajando totalmente la zona externa del tríceps, haciendo el giro, inhalo al elevar, exhalo al bajar. Y por último hacemos este ejercicio igual en polea con la trenza, es individual, exactamente nomás pongo la otra mano para mantener derecho el hombro que está trabajando. Totalmente bajo, no estiro, nomás lo mantengo. Totalmente sube, eleve y baje. Y así es como vamos a muscularizar los dedos. No, no se crean.